Ya no prendo un corro, solo sigo como cabellando con potros Aquí me paro, aquí me quiero parchar, me tiro al pastal Esto aquí se va a quedar, esta es mi muela Yo gasto mi suela, yo soy mi escuela Siempre lo hago esto, se pega en mi cabeza como el sonido No estoy oído, solamente aún no me siento confundido Sigo firme, aquí estoy, aunque todo el día me haya quemado el sol Donde yo siga en mi cuerpo sintiendo dolor Pero siga siendo rap, lo que haga, lo haga con amor No me callo, sigo aquí, siempre voy a ser MC A que voy a estar en wait, tú me puedes ver a mí Solo dile sí, a su conciencia, háblale y siempre respetarás A la existencia, lo digo, yo lo escribo Esto lo he dicho, solamente deja llevarte del hechizo Del que te entrego, pero ahora Ho si te va a decir algo Que va sin frenos, que va sin frenos De pronto cuando entro, espérate un momento Le meto el sentimiento, de lo que de pronto te quiero decir Porque tú sabes que en esto yo no puedo fingir Solamente un freestyle en la calle ya se siente De pronto tú en tu mente lo entiendes Entiendes, comprendes de lo que te quiero decir Que el rap nunca tiene fin Somos dos, somos una voz Tú sabes que en esto te lo converso para vos Vos sabes como es, yo te calmo el estrés Porque soy esa cosa que tú Tienes la visión de la improvisación En un verso que de pronto ya comenzó Comenzó e inició, pero aquí ya te fue Tú sabes como este chico mata a Lucifer Ahora te voy a presentar Algo que de verdad me parece muy genial Un nuevo talento, ves, represento De pronto cuando en esto no, cambio el acento Entro en la introducción, te quiero rapear bien flow Hey, con mi flow yo te vengo a rapear No puedo criticar, yo voy a aprender con mi rap Yo te voy a encender bien clean Yo te voy a decir Que el rap se siente No se, no se Ya, ya, el rap se siente No se tiene como algo raro El rap siempre será nuestro disparo Lo que nos hace vago No se ve en youtube a ver que le salió bien Si, pero no llore parcial Me lo haga decir que usted le pega bien No le raias Usted sabe que tiene que tomar tu número de comprensas Claro, no le puede zarar Eso es normal, si pillan Eso al principio no es normal Háganle que a usted le pega a él, espero mí Claro, no le pega a la iglesia Yo he escuchado a otros que ahora están bailando Ustedes se lo va a ir No le pega a la iglesia No le pega a la iglesia No le pega a la iglesia Bueno, este es el Jose aquí Yeah Yeah, yeah Jose como en los 90, man Tú sabes Aquí con la mejor sintonía Por triple 9 producciones El parcialito Juan Daí Como siempre en la producción Hoy tenemos un nuevo exponente del Hip Hop y del Rap Tenemos aquí a Ángel Un nuevo talento urbano Del Hip Hop, del Rap Del Género del Rap Y aquí en los Alcázaris Entonces Ahí tiene la gente Primo, salud a la gente Un saludo muy bien Mi nombre es Ángel ¿Cómo están todos? Primo, les voy a contar aquí ¿Cómo empecé yo? Yo la música la empecé a los dos Pues en ese tiempo Pues a mí no sabía que escoger Si era el rap o el reggaetón Entonces un día como cualquiera En la cancha Me encontré en la cocina Y entonces uno comenzó a explicar Y yo no entendía Entonces Yo estaba confundido Si me entiendo Pero ya después fui captando Escuchando Y ya pues yo me decidí por el rap El rap es lo que se siente No es por dar la vida y bla, bla, bla Lo que se siente en el corazón ¿Si? Eso Eso Tía Quisando huevos Voy siempre en el carrusel del diablo Voy con ese rap de callo Hey Se me critica ¿Qué puedo ser? No Háganle Relaje Se me va a alzar Es fácil Así Usted relaja Haga de cuenta que Mira, mírenme No mire la cámara Mírenme a mí Se la ve Ahora sí Vale Criticando No puedo andar rapeando Soy un poco novato Para el rayo Puedo ser Algo Algo Mira, algo Tú sabes cómo en esto seguimos rapeando Espérate un momento Tú sigues ese tweet Escúchalo Tú Lo puedes sentir Simplemente Piensa Relájate Improvisa Vas a ver de pronto cómo sufriste Y ya te desliza Ahora sí Ponte a improvisar Ya te paso el beat Para que pueda rastrear Improvisar Y meterte allí Ahora sí Métete ahí Bien clean Me meto bien clean Yo voy rapeando sweet Es que al rap yo le meto Como clean Hey, rapeando e improvisando Ya vamos Con el socio Nico Estamos bien pisando Hey, le vamos en el carrusel Estamos bien flex Con el socio aquí grabando Hey, le me dijeron que podía ser novato Pero yo para el rap puedo ser un poco el diablo Hey, para el rap Si Para el reggaeton Yo lo piso como roll Hey, como el reggaeton Yo no lo puedo expresar Pero el rap Yo siempre lo tiro Blast 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 Pero él lo puede sentir Tú ves de pronto como él No puede fingir Se tira un free Bastante original Tú sabes que mensales Estás pegando mal Al contrario Estás poniendo Un buen ejemplo Tú sabes Tú le pones El sentimiento De pronto que de pronto no Le pone tempo Ni tampoco ese man Que le llaman temperamento Sentimiento De pronto más Que peticen Cuando este chico rapea Y no lo hace ni por cien Sino de pronto lo hace cien kilómetros por hora Ahora sí vuelve otra vez Me toca Hey, yo la rima Yo la estilo al derecho Y al revés Como un dios Yo lo hago y es Hey, para el grado Yo puedo ser un poco novato Pero yo te callo Hey, y rapeando Improvisando Con un sí aislado Me estoy animando Hey, que ya casi llega el día Para yo estudiar No es discordia Yo estoy rapeando suave Porque no sé qué decir Se me va la cinta Y sí, hey Eso sí único No sé que voy al fin Hey, pero es que yo para el rap Puedo ser bien clean Hey, hostia Sí, hostia Me estoy animando Yo puedo ser un poco macabro En la cancha estábamos jugando Pero improvisando Tu sabes que te callo Eso Me gusta como le pegas Ahora Nico Va a improvisar Venga para acá Para que le peguemos Los tres Tu sabes que Aquí te quiero ver Aquí me quieres ver Y aquí yo me intrometo Si es fiel Y se acaba Seguimos el elemento Se sigue Se continúa Y se sitúa Aquí la gente hace rap Y no disimula Lo tiene claro Todo Se acaba el fin Otra vez No quería decir Para que no le estés saliendo Ya 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 Si necesitamos expresando nosotros El rap es muy importante No sé cómo piensan ustedes ya Pero para mí el rap Pero para mí el rap es muy importante Pero para mí el rap es muy importante Jajaja 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 El rap es muy importante Simple y ya Pero no le de mente Primo que ahí la gente sabe que cualquier niño no es capaz de rapear y mucho menos de expresar su talento ¿Cuántos años tienes? Trece El primer día En ese día Pues yo me la encontré a usted Y pues estaba rapeando Estaba en su cuento Y ya Y ahí comenzó una amistad Una amistad rapera Jajaja Jajaja Y yo Si me dijo que me quiera Pues yo comencé a ver Y yo Pues bacano Y comorano y todo Y pues ahí estoy en eso Bacano Pero entonces eso es para que la gente se de cuenta que pues esto no es tampoco Hollywood Sino que la verdad es lo que estamos representando Pues realmente de mi parte me siento como orgulloso y pues bacano que realmente Uno vea que las personas están dando cuenta y pues aprovecho para dar un saludo a todos los periodicos que me han escrito allá al tema Y a tu y a todas las personas que siempre han estado ahí pendientes de verdad muchas gracias Así de pronto como está motivado el pedazo pues hay muchas personas Realmente me gustaría aportarles más de lo que pueda y pues ahí estamos en la lucha Como siempre es cuando ahí hay en la cámara, en la grabación, en la edición Y pues vamos a ver si de pronto les deseo una grabación ahí a mi todo Y a mi todo Y a mi todo Y a mi todo Chao que están bien, en la grabación Adiós 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 Adiós